Si yo les digo que estamos hoy en San Martín de la Vega, ustedes asociarán o muchos de ustedes asociarán este nombre a un parque de atracciones. Pero hoy no hemos venido a conocer un parque de atracciones, hoy hemos venido a conocer un club de fútbol. Estamos en San Martín de la Vega para conocer un poquito más la historia del San Martín Club de Fútbol. Presidente, muy buenas. Cuénteme usted la historia de este club. Muy buenas. Pues nada, aquí llevamos, yo por lo menos, tengo 70, pues llevo aquí 55 años entre jugar y ahora ya lo llevaron los equipos estos. Oiga, y aquí veo una foto de estos seis, ¿quién es? ¿Dónde está? O sea, que aquí está Martín, Ángel, Ángel Martín, Lucio Martín, José que está por ahí, que tiene un nieto, Luis, uno mayor que yo. Martín, 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 Martín. Sí, exacto. Y Fernando, que está entrenando ahí a los… Oiga, será por Martínez, ¿no? Es por si nos quita alguna hacienda, nos queden dos. Usted empieza en juveniles, pero ¿el club de cuándo data más o menos? ¿De qué fecha hablamos de fundación más o menos? ¿Estamos en el 19? ¿En el 19? Pues, y yo nací en el 48, pues, 60. Desde el 60 a esta parte, pues, yo llevo jugando cuarenta y tantos años. Estuve hasta los 40 aproximadamente. Presidente, si yo le pido en todos estos años que usted ha vivido, los 48 años que ha estado jugando a fútbol, ¿un recuerdo con cuál se quedaría? Bueno, pues, cuando subimos a primera regional, en senior, y el juvenil que ha subido este año, eso recuerdo. Cada año hay un recuerdo, ¿no? Sí, sí, porque este año hemos subido tres equipos. A ver si me voy a hablar con la tesora. Pues, muy bien. Gracias. Venga, a nosotros. Jenny, vengo de parte de tu padre. Me han dicho que él es el presidente, pero aquí la que maneja el club eres tú. Bueno, eso parece. Empecé ayudándoles y, al final, pues, nada, les he arrebatado todo, toda la presidencia y toda la gestión se la he quitado. Y, bueno, ahora soy yo la que me estoy haciendo cargo de todo. Por supuesto, siempre con la ayuda de ellos y que no se pierda esa chispa familiar que, al fin y al cabo, tiene el club de Fuego San Martín. Nunca mejor dicho, es un club familiar. Sí, la verdad que sí. Ellos siempre lo han llevado y, bueno, yo no quiero que se pierda ese club. Hay muchos, pero familiares, sí como el nuestro, por lo menos lo intentamos que sea algo más personal, algo más íntimo. No quiero olvidarme de una persona de la familia que ha sido una pionera, que es tu tía. La verdad que para aquella época fue cuando empezaba a montarse un poco lo del fútbol femenino, fue internacional. Y la verdad que, por desgracia, no había los medios que hay ahora. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que ella es bastante futbolera, incluso mucho más que nosotros los jóvenes. Y con tantos chicos jugando a fútbol tenía que salir ella también por algún lado. El club que ahora se conoce se fundó en el 94. Es verdad que estaba anteriormente, pero bueno, ellos retomaron un parón y ellos retomaron, tanto Fernando como Ángel como Martín, retomaron otra vez el volver a fundar el club en este caso. Y nada, y es lo que estamos haciendo desde ese momento, lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, esperemos que por muchos años más. Este club es sin ánimo de lucro. Aquí solo se gestiona con el dinero de las cuotas de los chicos. Antiguamente sí que había subvenciones por parte del ayuntamiento o por otras entidades, comercio. Por desgracia, nosotros nos financiamos con las cuotas de los niños y rascando por aquí y rascando por allá, incluso gente en nosotros, pues para ciertas cosas, pues mira, lo ponemos nosotros hasta en nuestro bolsillo. Pero bueno, no deja de ser un club bastante humilde y el poder seguir para adelante y con muchos años más, sobre todo por ayuda de los padres que colaboran muchísimo, sobre todo en nuestros niños, que los vemos crecer de chupetines ya hasta juvenil y señor. Y bueno, así año tras año, pues nada, y ahora yo me he metido en hacer un equipo femenino, fomentar el equipo femenino y bueno, a ver si salimos y vamos para adelante, a promocionarlo un poco. Muchas gracias. Nada, sí. Bueno Gonzalo, muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, aquí estamos, luchando. Ya conozco un poquito la historia del club, cuéntame con cuántos niños estáis trabajando. Sí, aproximadamente unos 170 y lo que viene a ser 11 equipos. Me decía Jenny que este año se ha puesto en marcha un equipo femenino. Sí, estábamos empezando para la temporada que viene, queremos hacer un equipo como Benjamín, femenino, para ponerlo en marcha, intentarlo poner en marcha, de eso ya están entrenando y a ver si se puede salir con él adelante. Me imagino que hasta ahora lo que hacéis es mezclar, ¿no? Niños con niñas hasta infantiles. Claro, de momento se está mezclando, si no tiene que buscarse la vida por ahí fuera y de momento se quiere hacer eso por eso, para que se vayan quedando aquí, incrementar el fútbol femenino en el club. Oye, cuéntame un poquito la metodología de trabajo, ¿qué hacéis? ¿Tenéis una estructura única, un método de trabajo único o cada entrenador un poco se adapta al equipo que tiene? Más bien cada equipo se adapta a los jugadores que tienes y a sus sistemas, ¿no? No, tampoco el club se mete mucho en lo que tienen que hacer o se deja cierta libertad, dentro de un orden evidentemente, pero se deja cierta libertad para trabajar cada uno como considere. Al final la clave es que los niños se diviertan y que aprendan a jugar a fútbol, que toquen mucho balón. Efectivamente, que toquen el balón, que jueguen y que educarles deportivamente hablando siempre, claro. Hoy he visto que también hay muchos niños de origen de fuera, me contaba por ejemplo Ángel que la semana pasada muchos de los chavales no podían venir porque tienen religión musulmana y eso les impedía trabajar con el resto de compañeros. No sé si eso es una complicación o eso enriquece también un poco más el ambiente de trabajo. No, no, enriquece, además están totalmente integrados, hay varias nacionalidades, hay rumanos, hay marroquíes, hay argelinos, hay cubanos, hay varias nacionalidades. Aquí no hay ningún problema, están todos integrados, se llevan todos bien entre ellos, siempre hay algún roce como siempre, pero como en todos los grupos, claro. Pero bueno, se les controla, más o menos les hemos controlado dentro de lo que haya habido buena temporada deportivamente hablando, o sea que... Muchas gracias Gonzalo. Don Ángel, perdona que le moleste, que ya sé que está usted en plena faena. Oiga, en un club como este, claro, hay que hacer de todo, usted es el vicepresidente. Pero hay que trabajar con los niños. Hermano del presidente. Sí. Venimos de una familia un poquito futbolera, porque también la nieta, también la selección de, fue campeona en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ahí estamos trabajando. Hemos sacado grandes cosas de aquí. Es verdad que hay que dar muchas vueltas y trabajar mucho, pero se lo merecen los niños. ¿Y dónde lo pasa usted mejor? ¿Entrenando aquí a pie de campo o cuando está ejerciendo un poco de vicepresidente? Creo que aquí en el campo. Sufro mucho, en la grada sufro mucho. Bueno, pero si tampoco nos jugamos la vida. Sí, bueno, pero lo jugamos que aprendan. Y luego ganar, porque no me gusta perder. También es verdad que lo voceo mucho, pero porque es mi carácter, pero aquí estamos trabajando. Y bueno, pues ya son 40 años, pero mientras pueda estaré aquí. Muchas gracias, Don Ángel. Es mi vida. ¡Gracias. 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 ¡Hasta quesoo! CC por Antarctica Films Argentina